Estaba en el área, carrera al arco, el ruso, el fondo del tomba, Orihuela, el ruso, vas a hacer o no lo vas a hacer, maestro el ruso, Ruiz Rodríguez que giró, Rodríguez, Rodríguez, el ruso, carrera, el ruso, vas a hacer o no, porque si no lo tenés a Rotondi, Albertengo, Walter que le envuelve, Albertengo, sabés que se la quiso rebotar a Piscini, wow, el ruso, pelota pica, le queda a Gamba, está el gol de Pupi, tapó el ruso, providencial y cierra el jugador de gol cruz, el centro y está, para Rojas, lo tiene Racing, va Rojas, 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 hacia adelante buscando, upa, enganchó y escapó, Castrizón le pegó, la filtró para Trojansky, tiró, tapó el ruso Rodríguez, la toma Trojansky, tiró, me gusta, cabezazo el arquero, Simón, zurda de Simón, desde acá Paulo Díaz, el centro para Beltrán, gran pelota, cabezazo el arquero, va el chileno, arco, ruso, Rodríguez, de acá Aliendro, Aliendro, arco, busca el arco, le pega el arco, va por el primero del campeonato, la gamba, atapa el ruso Rodríguez, toca atrás la pelota para que le pegue el cruz, guía el ruso, de ruso Rodríguez saca una pelota infernal, vuelve la pelota para que venga el centro de la buena, coca, no, ruso, el rebote será el arco, adentro, avalos, adentro, avalos, ahí está el ruso, rebote, para rematar, centro de la vida, lo tiene Piscini, y así es Romero, va, Romero, el ruso Rodríguez, Ferrari, Chávez, a Tolo, le sale un centro apurado, el ruso, el arco, Varela, Venezuela, Valenzuela, Ferreira, Ferreira, que no puede, Ferreira, el ruso, Bandiera, el ruso, un desvío, el centro pasado, Lunadial, le tiró, tapó el arquero, dos veces el ruso Rodríguez, oh, Roldán, le pegó, tapó el ruso Rodríguez, oh, sale el Rodríguez, pasa Santiago Silva, acá está Diego Rodríguez, Silvio que va contra el ruso, el ruso con los puños, va al área, el ruso Rodríguez, ruso Rodríguez con los puños, que pueden ser muy interesantes para patronato, recién, Alexander Sosa, muy solo, fue hacia adentro, el ruso Rodríguez, hasta aquí ha sido determinante, yo firmo lo que marcaba Nico, y que se queda Pablo Cuatrochi, hasta que consigan un entrenador, ayer Fede Bueno contó, Enrique, Juan Pablo ya tiene 64 partidos, Buen partido de Boca, tiene gran dinámica, Sande, El chiquitito bandiera de cabeza, el más grandote amagó y el... El pelo está a su largo, arriba para buscar el valor de la rosa, marca Salvarello...